La Ingrata La Familia Pedraza tiene la culpa Solo la familia Pedraza Y ahora Ha venido y está Ingrata Me puede bajar y volar de ti Adiós, querido Rosario Armado Como dice Yo no quiero perdonarla Ni menos que ella regrese Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me ha traccionado Porque a mí me ha traccionado Regresa Pero Se puede avanzar Venga Y lo mancha de paquete La Familia Rosario La Familia Alvarado Los hermanos y esposas Y de por ahí Adelina En su cumple Y ahora Como dice Javier Ramones Y yo no quiero perdonarla Ni menos que ella regrese Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me ha traccionado Porque a mí me ha traccionado Porque a mí me ha traccionado Turismo La Salio Y ya no me busques Ya no me llames Pi redonda Por favor Aunque tu mal no haya tifo Toda la naturaleza Se acabó Se acabó Ya no me llames Por favor Aunque tu mal no haya tifo todo la naturaleza Se acabó Y ahora, Cecilia y Aras, vengan por allá, les saludo. La cita de Juanico. Salud. Salud, falta. La familia Aliaga. Aliaga. ¿A qué hora se le han emborrachado la familia Aliaga? Ya está, mírenme. Esta casa se está, se está palentando. Ella. Ella. Ella se parece a ella. Qué rico está la café. Ya. ¿Dónde está la señora aquí? Para la familia García Zaprano. García Zaprano. Quiero panca, quiero panca. Quiero panca. Ahí, Jerry, ahí, Jerry, por favor. Qué marcado. Qué marcado. Relácido. Relácido. ¡Relazo! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Servioso! ¡Ya ha marchado! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Mira la bebé de verde como baile! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Papárense que se venga al escenario! ¡Ya no quiero! ¡Estamos haciendo gracias para la siguiente bailarita! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Y ahora! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Eres linda pero vanidosa! ¡Así nos sirve! ¡Y para el amor! ¡Así nos sirve! ¡Tú no sabes querer! ¡Tú no sabes querer! ¡Solamente! ¡Sabes engañar! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Y ahora! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Y ahora! ¡Vuelve a salsa! ¡Agua! ¡Vuelve a salsa! Los caballos están de 6 ¡Vuelve a salsa libre! ¡Vuelve a salsa libre! ¡Vuelve a salsa libre! ¿A dónde irás ahora? Si la foto está difícil Gracias a ti, cariño Desea como yo te espero Como un loco y tú no fuera Desea como yo te espero Como un borracho y no lo voy a dejar Borrachito de amor Javier Tijero De los recuerdos Y ahora Dice El recorrido de Vallejo Sala Para que tu pegue les aprote Sonidos El recorrido de Vallejo Sala Como dicen las mujeres Un chamaquito muy lindo de nuestro amor verdadero Ponte sentado en la chiquilla Porque tenemos un recuerdo Un chamaquito muy lindo de nuestro amor verdadero Ahora Dale ¡Anda! La super buena onda La super buena onda Sírvete Acá Dece 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 Otra vez Cintura 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 Mamacita Bola jintura Saluda Salada Cintura 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 Te doy mañana y siempre Y ahora Cintura 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 Helku Hace calor Helku Ya llegó ¿Quién? ¿Quién está aquí la familia? La bonita Basilio Chupa rápido Basilio, Basilio Y ahora Ay, me rompió el corazón Esta muchachita me rompió el corazón Ay, me rompió el corazón Esta muchachita me rompió el corazón Ay, me rompió el corazón Esta muchachita me rompió el corazón Ay, me rompió el corazón Estas bien listas donde kork me caraccel Quiero quiero enamorarte Quiero quiero ilusionarte Quiero 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 Y ahora Quiero quiero enamorarte Quiero quiero ilusionarte Oh no Quiero 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 y no puedo porque eres enamorado Hueso no más, por callejera, hueso no más, por bandolero, hueso no más Hueso no más, por callejera, hueso no más, por bandolero, hueso no más Hueso no más, dame a no más, dame a no más Por callejera, hasta para ese bebé Allá está el fotógrafo, que se hizo allá Allá está la cámara Allá está allá Adiós, adiós ¿Qué ahora? Y gallínate con el huevo, y aunque le corten el pico, hueve la tendrá que ser Así es la mujer mañosa, y aunque le corten la mierda, mañosa tendrá que ser Y gallínate con el huevo, y aunque le corten el pico, hueve la tendrá que ser Así es la mujer mañosa, y aunque le saquen la mierda, mañosa tendrá que ser Ahora Aliaba 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 Y la bebé Y llevó a la sexy bailarina ¿Qué quiso? La cintura La cadera La cintura La cadera La cintura La cadera La cadera ¡Muébate! Ahora, chula La chula La chula La chula La cadera Y se sacó todo Y se sacó Y búscale, búscale por arriba Búscale, búscale por abajo Que la cintura La cadera La cadera La cadera La cadera ¡Muébate! Búscale, búscale por arriba Búscale, búscale por abajo Que la cintura La cadera La cadera La cadera ¡Pasamayo, pasamayo! ¡Cuántos carros te han bajado! ¡Ay, chiquita, ya no es lista! ¡Cuántos hombres te han gozado! ¡Pasamayo, pasamayo! ¡Cuántos carros te han bajado! ¡Ay, chiquita, ya no es lista! ¡Cuántos hombres te han gozado! ¡Y ahora, ponle la cintura! ¡Ponle la cintura! ¡Ponle la cintura! ¡Ponle la cintura! ¡Chiquita! ¡Se acaba el pollo! ¡Cuántos hombres te han gozado! ¡Cuántos hombres te han gozado! ¡Cuántos hombres te han gozado! ¡Una mayorita y se ve! ¡Muébete, culebra! ¡Muébete, culebra! ¡Muébete, culebra! ¡Muébete, culebra! ¡Muébete, culebra! ¡Muébete, culebra! ¡A la crá! ¡Dale, dale, compadre! ¡Ese pasito! ¡Ey, ey! ¡Ese pasito! ¡Ey, ey! ¡Ese pasito! ¡Tiene el ritmo y dependencia! ¡Y como me mira tu papá! ¡Como me mira tu mamá! ¡Como un zorrito tu papá! ¡Ey! ¡Como una leona tu mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Como me mira tu papá! ¡Como me mira tu mamá! ¡Como un zorrito tu papá! ¡Ey! ¡Ey! Oye, 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 se fue al techo, al techo, al techo, yo no sé, yo me vi, la familia Liana, a qué hora se va a emborrachar, para mis amigos de aeropádica, la familia de Lucía Sacrego, oye, Lucía Lucía Sacrego, un abrazo para ellos, ¡Muy chiquita! Conmigo tienes, me pisaca, ¡Muy chiquita! ¿Cada tienes traje? ¡Otra muertecita! ¡Corazón de Cata! ¡Qué! ¡Qué mierda lo están haciendo ahí con mi enamorada! ¡La familia Liana, a qué hora se va a emborrar! ¡Él está mirando, a qué hora se va a emborrar! ¡Eh! ¡Baldía! 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 El Conchamarquino Desde un chupata Parece 100 kilos de pura alberja Pura alberja, pura palta ¡Vamos, culebrita! Ella es La única El Conchamarquino Y diferente Medio, medio Casco Medio Rosca No, cosquilla Delicada Ella es Shakira Muchisanga Ella lava, plancha Cosquina Dale, chela Dale, chela Ahí va, tira, viejo ¡Vamos, tira, viejo! Shak, sak, 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 sak Es el sueño de mi corazón 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 Es el sueño de mi corazón